Buenas tardes, mi nombre es Dani Marenko. Básicamente mi aporte en el proyecto sería en alguna parte, digamos, de diseño espacial, coreográfico y a nivel actoral también, porque tengo experiencia actoral desde los nueve años. He trabajado también con la Compañía Nacional de Teatro aquí en Costa Rica. De pequeño empecé a los nueve años en el Teatro Carpa, después ahí he llevado alternamente algunas cosas con respecto a lo que son las artes dramáticas y la danza. Después me dediqué de lleno a la danza como tal y actualmente soy docente, coreógrafo e intérprete. Y tengo mucha emoción de volver otra vez a las artes dramáticas, que para mí es otra área que es súper enriquecedora. Y el texto este nuevo me parece que es sumamente seductor porque lo encuentro algo que es muy onírico. y donde se puede hacer mucho juego escénico. Y estoy realmente seducido por cómo se puede adaptar en base al proyecto que planteamos al principio sobre el exilio y sobre esta situación política. Y estoy con toda la disposición y todas las ganas de trabajar. Y del hecho de que también ir a Chile, un país donde viví, donde también fui profesor. Trabajé en la Universidad Mayor y trabajé con una compañía allá en Santiago que se llama la compañía Movimiento. Y también tuve experiencias en la Espiral, la escuela, tomando clases en el Teatro Municipal. Entonces para mí tengo una conexión muy grande con Chile, bastante enriquecedora. Y considero que el teatro en Chile es un teatro de primera calidad, con un gran movimiento, muy bueno. y por lo cual estoy muy emocionado de poder participar ahí.